Bueno, ahora esta es la milpa que tengo que a partir de hace un mes, una semana exactamente de que se germinaron las semillas hasta este que es un mes. Este es el resultado de este trasplante de estas milpas. Ahora las voy a abonar, pero las voy a abonar de manera distintas. En una le voy a poner café y en otra es el único producto químico que me encontré en la tienda porque está escaso todo. Entonces, esta va a ser de una manera orgánica que es el residuos de café y los residuos que te quedan del café. Yo veo que mi trabajo se pelean mucho por las compañeras de trabajo. Y ahora me voy a decidir y vamos a ver a ver qué es lo que pasa. La intención de esta milpa es que yo quite las más fuertes y simplemente deje cinco milpas aquí y cinco acá. Toda la intención es para Halloween. Ahora cambio de idea, no voy a aniquilar las plantas, las voy a dejar tal y como están y vamos a ver cuál será el resultado al final de cuentas. En este, las porciones que te piden, si es en un feel, se va a espolvorear esto de manera diferente. Para una maceta simplemente te piden que sean tres cucharadas. Para este otro, también puede ser que lo diluyas el café más en agua y después lo rigues con el agua. Pero también puede ser de manera directa poner el café tal cual. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner el café. Es supuestamente está rico en nitrógeno y los residuos del café. Y una vez que está ahí, lo que hace es removerle un poquito a la tierra para que este trabaje un poquito mejor. Y es lo que vamos a hacer. Mira, mira cómo está la milpa ahora. Ya están agarrando su forma, las hojas. Realmente cuando haces este tipo de trabajo para el Halloween, no te importa mucho, nomás que tenga la figura de un manojo de hoja. Pero vamos a ver cómo funciona esta vez. Esto ya lo dejé listo. Ahora este otro huele espantoso. No sé qué será. Pero también lo vamos a espolvorear de esa manera. A lo que veo, parece como que si fueran sales de esto. A lo mejor va a tener gallinaza porque huele horrible. Y así. Y vamos a ver cuál será el resultado al final de cuentas. Le movemos un poquito. Después riega. Y eso es todo. Ahora vamos a esperar a ver qué reacción tiene. Como a veces se está haciendo mucho aire, a veces mueve mucho el aire en las plantas. Y aquí ya quebró una. Pensaba quitar. Ya tenía ni elección de cuál quedar. Cuál se iba a quedar. Cuál se iba a quitar. Pero no. Decidí hacer el cambio. Y estas se quedan. Vamos a ver a ver qué es lo que sucede al final de cuentas. Vamos a ver.